¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los elementos como el tejado, la placa, el cielo raso, las paredes, todo lo que pertenece al edificio. Y hay otras cargas que se llaman cargas vivas y o ocasionales. Son aquellas que pertenecen a unas fuerzas menos constantes que un momento a otro pueden estar o no estar, como los muebles, las personas, los carros. Pueden ser movimientos sísmicos, un terremoto o también podrían ser vientos. Entonces, todas esas cargas las tiene que sostener el suelo. O sea que quiere decir, en resumen, que la cimentación es la estructura encargada de recibir todas las fuerzas vivas, muertas y ocasionales que actúan sobre la edificación y lo transmiten al suelo. Antes de hablar de tipos de cimentación y otros temas de la cimentación, es importante entender los conceptos básicos sobre fuerza y esfuerzo. Entonces, debemos tener en cuenta, tener presente, que al aplicar una fuerza, siempre se presenta una reacción. Entonces, este señor acá tiene un ladrillo y al tener un ladrillo existe una fuerza hacia abajo y existe una redacción del suelo para sostener a la persona y sostener el ladrillo. Entonces, quiere decir que la fuerza es igual a la del peso del objeto. La fuerza que ejerce el suelo es igual a la del peso del objeto y la del peso de la persona. Así mismo, el suelo tiene que ejercer una fuerza igual a la que ejerce la edificación, igual a la que le transmite la cimentación al suelo por la edificación. En los cuerpos, ya sea una persona o sea un edificio, se ejercen unas fuerzas internas que se generan, que está bajo la acción de la carga y que se llaman, o lo llamamos esfuerzo. Cuando una persona sostiene un objeto o un edificio, siente en el cuerpo manifestaciones de fuerza, una fuerza que está ejerciendo para sostener los ladrillos o sostener el peso que tenga. Y si estas manifestaciones de fuerza aumentan, o si este peso aumenta, le aumentamos los ladrillos a esta persona, entonces su esfuerzo será mayor. Si se lo quitamos, si le quitamos los ladrillos, su esfuerzo será menor. Pero si esta persona sostiene los ladrillos, en este momento los tiene con las dos manos, sostiene los ladrillos con una sola mano, su esfuerzo será mayor. Y si de pronto otra persona le ayuda a sostener los ladrillos, su esfuerzo será menor, será por mitad. Entonces, esto quiere decir que los esfuerzos existen y dependen de dos factores. La magnitud de dos, la magnitud de dos, la magnitud de la fuerza aplicada y la cantidad de apoyo. O sea que esto quiere decir que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el apoyo. Entonces, el esfuerzo aumenta al aumentar la fuerza. Porque cuando le colocamos más ladrillos al Señor, o sea, le colocamos más fuerza, el Señor tiene que esforzarse más para sostener el ladrillo. O disminuir el apoyo. Cuando disminuimos el apoyo, cuando el Señor lo sostiene con una sola mano, los ladrillos, entonces el esfuerzo es mayor. Cuando ya tiene dos apoyos, que son las dos manos, el esfuerzo es menor. Cuando viene un amigo y le colabora, el esfuerzo va a ser menor. Y también viceversa. Entonces decimos que el esfuerzo aumenta al aumentar la fuerza o al disminuir el apoyo. O viceversa. En consecuencia, podríamos decir que el suelo, el suelo reacciona ante la carga, ante la fuerza que está ejerciendo el peso de la edificación. Entonces, el suelo reacciona y tiene una reacción igual a la fuerza que ejerce la construcción hacia abajo. Cuando en una edificación le aplicamos una fuerza al terreno, el terreno reacciona. Y si es igual, la carga, la fuerza que le hacemos al terreno, con la fuerza que tiene el terreno, pues se mantiene y de ninguna manera se va a deformar. Pero si le aumentamos la carga y cada vez la aumentamos más y más, llega el momento en que el terreno no aguanta, se va a deformar y así mismo también la edificación se deforma. Si a una persona le aplicamos más peso y cada vez más y más peso, entonces llega el momento en que ya no puede cargar el peso. Entonces, ya no puede cargar estos elementos y se va a derrumbar. Eso quiere decir que existe un límite para sostener el peso. Entonces, existe un límite de los esfuerzos que puede hacer el cuerpo. Este límite de esfuerzo que hace el terreno para sostener la construcción se llama capacidad portante. Y esta capacidad portante varía según el tipo de terreno. Cuando el terreno es duro, tiene una capacidad portante mucho mejor. Y cuando el terreno es blando, pues su capacidad portante es menor. Concluyendo, podemos decir que el terreno hace una fuerza igual al peso que ejerce el edificio sobre él. También podemos decir que se tiene un límite del terreno que se llama capacidad portante. Es el límite que tiene el terreno para sostener una edificación de cierta altura o de cierto peso. Entonces, los esfuerzos generan deformaciones o asentamientos que se aumentan al aumentar el esfuerzo. Entonces, con base en todo lo que hemos hablado, también podríamos decir que la cimentación es la que nos transmite la carga de toda la edificación. Y la cimentación se la pasa a la cimentación se la pasa a el suelo. Y el suelo nos ejerce una fuerza para sostener toda la construcción, todo el edificio. Y nuestra cimentación nos reparte la carga en todo el terreno para que el terreno, el suelo nos sostenga el edificio sin sufrir ninguna deformación. Y para que logremos sostener nuestra construcción sin que se nos dañe, sin que se nos deforme.